hola bienvenidos como estáis todos espero que estéis muy muy bien estamos nuevamente con un nuevo vídeo de pokéland legend y en esta ocasión vamos a ver cómo desbloquear la segunda kill pasiva donde tener los objetos y más o menos ver cuáles son las pasivas de en este ejemplo por ejemplo van a ser valga la redundancia de célebi nos vamos a ir a moste nos vamos a célebi y como veis pone que podemos desbloquear la segunda kill pasiva la segunda habilidad pasiva y necesitamos 61 bolsas de arena 30 estrellas y 15 cápsulas de habilidad donde obtenemos estos objetos aparte que tiene que tener una intimación del nivel 60 es decir una felicidad una fusión superior al nivel 20 y que supere los atributos del pokémon los 600 puntos cumplimos todos los requisitos y podríamos utilizar la segunda habilidad pasiva donde conseguimos esos objetos pues nos vamos a aventuras vale nos vamos al modo máster que sólo me he pasado la primera y en la primera entramos y vemos en la dangerous 6 podemos obtener tanto las cápsulas de habilidad como el saco de arena en la 4 podemos utilizar el conseguir el saco de arena en la 3 podemos conseguir el saco de arena y la estrella en la 2 el saco de arena y en la 1 el saco de arena cada vez que lo intentemos tenemos tres veces para intentarlo por día nos va con nos va a costar 30 de habilidad y aquí es donde podemos conseguir los 60 sacos de arena las 40 estrellas y las 15 cápsulas de habilidad una vez obtenido vamos a volver a monster nos vamos a ir a celebrar por ejemplo y vamos a desbloquear su segunda skill pasiva ahí la tenemos desbloqueada le damos a 3 se nos vamos a la segunda y estas son las segundas habilidades que nos ofrece vale efe gespore vale si el oponente directamente ataca a este monstruo estará paralizado dormido o tendrá tóxico durante tres turnos no está nada mal la siguiente si el oponente ataca directamente a este pokemon el oponente estará envenenado durante tres rondas la siguiente este monstruo tendrá un 10% de de vitalidad y no puedo es decir más o menos que no podrá ser efectos objetivo de efectos negativos vale ni de modificaciones tendrá un 10% de probabilidad más en el en el rango b en el a un 15 y en el s un 20 la siguiente que si un pokemon de tipo planta ataca este monstruo el el este pokemon va a recibir un bonus en ataque ataque especial del 7% y la última es que va a reducir el daño de los enemigos un 8% un 12% y un 15% vale ahora nosotros tenemos que elegir cuál queremos de todas y se las pondríamos tenemos que tener las tarjetitas que como veis yo prácticamente no tengo vamos a ver en qué rango está este el a tengo para ponerle esos rangos el a ya veis lo tengo con un 2 vale para que no acierten y ésta que va a reducir el daño un 8% como no tengo las tarjetitas vale como veis no me quedan tarjetitas para la segunda habilidad porque como veis son diferentes para la primera si tengo pero para la segunda como veis pues no tengo son diferentes como veis tiene habilidades diferentes utiliza tarjetitas diferentes vale cuando tenga tarjetitas pues le subiré la habilidad 5 todo lo que pueda me parece muy buena vale reducir el daño me parece bastante bueno aunque también la habilidad 1 vale también es bastante buena la habilidad 1 y las 5 son muy muy interesantes ya que puede paralizar y dormir o darle tóxico durante tres turnos bastante versátil o esta que va a reducir el daño un 15% cuando tengamos ss yo de momento tengo que dejarla sin porque lo máximo que podría sacar es el rango a que es la que me ha dado así que de momento lo voy a dejar así y por supuesto el poder del pokémon como estáis viendo pues sube lo cual es bastante bueno y así es como se desbloquea la segunda habilidad pasiva vale todavía quedan dos minutos para fría sin que no voy a hacer eso y bien esto era todo por el vídeo de hoy espero que os ayude espero que os haya gustado esta es la forma de desbloquear la segunda habilidad los requisitos ya sabéis tener felicidad de más del nivel 60 70 tener el nivel de fusión superior al 20 y que el pokémon supere los 600 puntos y aparte tener 60 sacos de arena 40 estrellas creo 30 o 40 los vamos a mirar creo que vamos a vamos a darle 30 vale y 15 habilidad de capsula esos son los requisitos aquí lo estamos viendo por ejemplo en arceus y cuando los tuviéramos pues también le podríamos bloquear la segunda habilidad pasiva y ya sabéis que los tenemos por ejemplo en la primera fase del modo master podemos obtener todos estos objetos ahora sí me despido este es el final del vídeo como digo espero que os ayude ya sabéis la y suscribiros etcétera comentarios sugerencias de vídeos preguntas cualquier cosa vale en el canal y nos vemos en el siguiente vídeo